Hace tiempo que venimos siguiendo un tema importantísimo que tiene que ver con la contaminación, que tiene que ver con la necesidad de que la justicia intervenga en esto que se llama Remediación Ambiental. Esto está pasando en San Antonio Oeste. Hace un tiempo un gran cineasta, Salvador Cambarieri, hizo un documental que se llama Herencia Cris. Tiene que ver con pilas de plomo que quedaron en San Antonio. Tiene que ver con residuos tóxicos que hay en la ciudad de San Antonio, que por muchísimos años el municipio lo negó, que Nación mandó una empresa con financiamiento del BID que jamás hizo nada y que cobró una gran estafa en San Antonio Oeste que se lleva puesta la salud de los chicos y grandes. Ahí había una plaza, ahí había ya un loteo, o sea que la gente vivía en ese lugar. Vamos a compartir este maravilloso documental, este registro audiovisual que hizo un cineasta de San Antonio, perdón, Salvador Cambarieri, que se llama Herencia Cris. ¡Gracias! 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 ¿Te acuerdas cuando te sacaron sangre? ¡Sí! San Antonio Oeste se fue gestando donde comienza la Patagonia y la Pampa se funde con la Estepa, un puerto sobre la Costa Atlántica que hoy es una pujante ciudad de 20.000 habitantes. Durante más de 20 años estuvo expuesta a una amenaza que aún hoy pone en riesgo la vida de sus habitantes. Pero la conciencia ambiental de sus pobladores comienza a despertar. La verdad es que no pensábamos que íbamos a encontrar concentraciones de metales pesados tan altas en la zona costera de San Antonio, al norte del Golfo San Matías. Habíamos recorrido toda la costa de Patagonia en un proyecto que se llamó Plan de Manejo de la Zona Costera Patagónica, que era un proyecto de la Fundación Patagonia Natural, y era más para confirmar algunos datos en ciertos puertos y ver de qué manera esos puertos podían mitigar su contaminación, su impacto ambiental. La zona de San Antonio nos llamó mucho la atención. Las concentraciones de metales, plomo fundamentalmente, cobre, zinc, superaban muchísimo todos los datos y todos los valores que habíamos visto alguna vez en trabajos que hemos leído en distintos lugares del mundo. Pasó mucho tiempo de investigación, de trabajo, sin embargo, no había respuestas desde el punto de vista de saneamiento ni de mitigación. Hace algunos meses ya que vengo bastante seguido y esta experiencia que he vivido aquí en San Antonio este me parece que es una de las más interesantes desde el punto de vista comunicacional, además desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la comunidad. Hoy vuelve a aparecer, hoy me refiero a los últimos meses, vuelve a aparecer con mucha fuerza todo el proceso de remediación, el proceso de toma de muestras de los niños y esta posibilidad de remediar un problema ambiental. Viste acá, no es que la niña lo esté mirando en ese momento. Hay otro otro. Recirios de la antigua fundición de plomo geotécnica. Iniciamos gestiones innumerables entre los distintos organismos ya sea de nivel municipal, provincial y nacional con distinta suerte en algunos casos ninguna suerte y en otros por ejemplo con la Defensoría del Pueblo de Río Negro sí tuvimos una buena recepción y a través de ellos conseguimos que ciertas instituciones que eran obviamente, tenían en su jurisdicción la responsabilidad sobre este tema comenzaran a trabajar como fue el CODEMA en el Departamento Provincial de Aguas y se dieron los primeros pasos tendientes a ver cuáles eran las medidas que se podían tomar para la medida. Pronto se hizo evidente la vinculación que existía entre la contaminación detectada en la bahía con la existencia de una antigua pila de escoria justo a la entrada de la ciudad. A nosotros nos despertó la inquietud de estudiar este sistema cuando leímos un trabajo de comendator en el año 96 que decía que los sedimentos de la bahía contenían metales pesados entonces a partir de ese año comenzamos a ver cómo funcionaba, cómo trabajaba este sistema realizamos un pozo siamano hasta encontrar la capa de agua saturada y vimos cómo la contaminación, la lixiviación penetraba a través de la no saturada a la saturada Acá tenemos tres pilas, tenemos tres pilas que tienen unas, en total deben ser como nueve hectáreas donde nueve hectáreas no de sedimentos de escoria sino nueve hectáreas de sedimentos más toda el área circundante que es contaminada justamente como consecuencia del renaje Tiempo después, una nueva investigación hizo evidente que era necesario tomar cartas en el asunto La doctora Reñando, de la provincia del Chubut, recibe una señal de alarma todavía más contundente Recibió un correo electrónico de la doctora Vidal, Marcela Vidal en el marco de un proceso de investigación que estaba haciendo ella, una capacitación y un poco al tanto de la investigación que se venía realizando en el Instituto de Pesca de San Antonio decide hacer unos dosajes en unos chicos de su población pediátrica en consultorio y se encuentra con que tiene dos o tres muestras con niveles elevados de plomo entonces de alguna manera le cierra algunos aspectos que tienen que ver del mundo, del ambiente y el lugar en donde crecen y se desarrollan los niños En la época en que me llama el doctor Esteves estaban programadas para hacerse en Buenos Aires las primeras jornadas de toxicología infantil juvenil y para estas jornadas venía el doctor Díaz Barriga, que es un biólogo que es el jefe y el director de la unidad de toxicología ambiental de la Universidad de San Luis Potosí en México, además uno de los referentes de la unidad pediátrica ambiental en Latinoamérica fue al sitio también, tomó algunas muestras de tierra en diferentes puntos como para evaluar bueno, a partir de allí y justamente de la mano de los resultados que Díaz Barriga nos manda se debió intervención a salud pública, si bien ya estábamos trabajando con la gente del lugar y con las instituciones de salud del lugar para que hagan un estudio y un relegramento epidemiológico con un buen muestreo de población infantil en ese sitio para tener resultados que sean validados y de alguna manera confirmen o no las sospechas de una población expuesta infantil en un sitio que había tenido el riesgo de la contaminación por plomo ya desde hace muchos años desde 1960 y durante 30 años la empresa geotécnica extrajo minerales de una mina ubicada a casi 100 kilómetros de San Antonio Oeste y lo procesó en una planta que instaló en lo que antes era la periferia de la ciudad además de plomo se obtenía zinc, plata y vanadio los residuos eran acumulados en pilas, en campo abierto, en las inmediaciones, cada vez más pobladas en aquel entonces no se hablaba del medio ambiente se hablaba de que hubiera una fuente de trabajo y la de para adelante las consecuencias no se medían la hacía o no era así ¿y ustedes sabían que el plomo era el que lo atacaba? sí, se sabía, sí ¿se sabía? ¿por qué? ¿qué síntomas tenía? el síntoma que tenía el plomo empezaba a secarse de dientes ¿no es cierto? no evacuaban en la oportunidad como tiene que ser y entonces daban un líquido como se llamaba, blanco, ¿te acordás? ahí no me voy a acordar le daba al doctor con eso entonces alivianaba un poco y se quedan tirando pero era como como echarle un renovador a un motor ¿no es que dure un tiempito más? ¿no es cierto? nada más todas las zonas percibía todo el humo de acá porque cuando la... un día como hoy, más sereno que el que a veces hay tarde serenita que no se mueve nada uno estando allá, nosotros vamos a mirar como caía el humo sobre los techos de las casas vecinas acá nomás no tanto acá la casa nuestra porque acá levantaba, ahí estábamos a pocos metros pero por ejemplo, aquí en la casa de... hasta la Nalía, acá en la inglesa a esa... no le alcanzaron a instalar la casa que le comió todo el zinc era el techo de zinc la casa y se le hizo todo bueno y a mí también acá, ¿eh? a mí me comió todo el zinc también el primer techo que puse hasta ahora todavía estoy cambiando porque hoy a poco he cambiado yo la chapa, ¿vio? por eso lo que antes la gente estaba en otra el asunto es que hubiera acá abajo y después... que pasa lo que Dios quiera era un poco ¿cierto que sí? sí muchos muertos ya lo nuestro, ¿eh? ¿cuánta gente trabajaba? cuando empezó esto empezó con 60 personas después se disminuyó a 40, 30 y pico 38 el 18 de julio del 2005 en el Instituto de Biología Marina Almirante Storni se organizó una reunión con los principales referentes de la comunidad el objetivo era poner en manos de la ciudadanía y las autoridades las nuevas evidencias el resultado en realidad principal es que se evidenció una acumulación de plomo en los mejillines de la marea principalmente en el canal del puerto de San Antonio Oeste la idea que surgió, o el razonamiento, el problema es que si los organismos estaban acumulando plomo que antes no se había evidenciado que pasaba con la gente que vive hace tanto tiempo allá y que está mucho más expuesta por la cantidad de años y por la cercanía que tiene a la marea entonces de ahí surgió la idea junto con otros, bueno, profesionales y demás empezar a hacer estudios de plomo en chicos, en niños luego de dos reuniones en las que participaron las autoridades, los vecinos y las organizaciones no gubernamentales se conformaron tres comisiones de trabajo la primera fue de remediación en el terreno para enfrentar el problema de aislar el posible foco de contaminación de escoria la propuesta fue alambrar inmediatamente el predio para evitar que los niños continúen jugando en el lugar así como proteger algunas familias que vivían en las inmediaciones la segunda fue una comisión de comunicación se trataba de contarle a toda la comunidad en general y a los papás de un grupo de chicos en particular había que decirles que a sus chicos, a sus hijos había que extraerles sangre para ver si estaban contaminados con plomo o no entonces lo primero que se hizo fue hacer un taller con los periodistas sumar a todos los periodistas de la localidad para contarles el objetivo de ese estudio y para que conocieran desde adentro todo el proceso es decir, lo primero que se hizo fue involucrar a los periodistas para que estos a su vez le contaran a la comunidad qué es lo que el grupo multidisciplinario estaba haciendo creo que eso fue fundamental involucrar a los responsables de los medios de comunicación que no tocaran de oído, que no vieran el proceso de afuera sino que lo vieran desde adentro La tercera comisión fue la de salud desde el hospital y en coordinación con el Ministerio de Salud de la Nación y la provincia se organizó la toma de muestras de sangre a los niños ¿Qué le parece el control que están haciendo los chicos? Me parece bien porque así sabemos si tienen o no y si hay que hacer un tratamiento porque es algo silencioso eso es que no teníamos en mente eso porque antes estaba mucho más cerca el plomo nosotros vivimos en esta zona cerca cerca de donde estaba la planta antes entonces no sabemos yo también me crié en este barrio y yo no sé si yo tuve también o no Exacto ¿Tiene algún problema de salud usted por haber vivido ahí? No, no, no o sea, nosotros cuando éramos chicos mi hermano y yo tuvimos anemia cuando desarrollamos pero no sé si habrá sido debido a eso o nosotros ya... o por otro motivo ¿Le tranquiliza que a su hija le hagan este control? Sí sí porque... me separaría una duda ¿Para ahí? No cambia amor ¿Cómo usted va? Este estudio se está realizando en colaboración con el área de epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación quien aporta los epidemiólogos que hacen las visitas a las personas, a las mamás y les piden la autorización para que se hagan los estudios de plomo en sangre en los niños A su vez, esta comunidad ha respondido de manera excelente a esta convocatoria porque hasta el momento no hemos tenido ninguna deserción, digamos Todos han colaborado y eso considero que es sumamente positivo como conducta ciudadana y que tiene grandes probabilidades de éxito porque al estar involucrada toda la comunidad es más fácil de resolver los problemas que esta comunidad tiene y este año hemos podido concretar el hecho de realizar los análisis en sangre de la población con fondos aportados por la Fundación Patagonia Natural El hospital no tenía, digamos, la suficiente autoridad para planificar desde lo científico un screening poblacional que tuviera exactamente un valor riguroso, metódico y científico para sacar conclusiones verídicas Hubo que solicitar apoyo a la Universidad de Buenos Aires nos enseñaron, nos explicaron, trabajamos en conjunto diseñamos el muestreo en la población juvenil en especial aquella que tiene un impacto por sus hábitos como son los niños y planificamos todo lo que tiene que ver con la toma de muestra la selección, en primer lugar la selección de los niños la medición antropométrica de los mismos evaluación de datos ambientales y por último las extracciones de sangre para medir plomo y también equiparar datos como, por ejemplo, índices matimétricos medición de anemias evaluación de otros datos clínicos y bioquímicos digamos así, remediarlo significa nosotros habíamos propuesto, incluso habíamos propuesto en la municipalidad esta remediación a través del carvato, con carvato de calcio esta torta que es un, digamos así, un descarte que tiene al par que lo cedería para neutralizar esto es decir, nosotros lo que tenemos que tratar es levantar el pH neutralizarlo, llevarlo de pH muy bajo a 7 que es el pH normal y de esta manera neutralizarlo al mismo tiempo, ¿qué hacemos? aislamos del medio ambiente esta masa que es justamente, ¿qué es lo que produce el drenaje ácido? estar en contacto con el aire, con el oxígeno y con el agua y entonces de esa manera se controlaría el drenaje de superficie la llegada al mar o a la bahía de las escorrentías superficiales yo creo que todo el trabajo que se ha realizado en este tema aunque pueda parecer muy dilatado en el tiempo se ha sostenido gracias a la participación de distintas instituciones involucradas y a la que hemos sabido superponer y buscar el interés general que era llegar a la remediación sumando a los actores que tienen la responsabilidad máxima desde el gobierno las ONG, como Fundación Pasegona Natural la nuestra en este caso y también a la comunidad en sí yo creo que esto es lo que ha permitido a pesar del paso del tiempo sostener el trabajo y creo que sin duda va a ser la única posibilidad de llegar al resultado que todos esperamos que es que no haya más chicos que tengan plomo en sangre en un futuro cercano pasaron varias semanas finalmente el 5 de febrero del 2006 la comunidad pudo conocer los resultados de los análisis el informe sobre el estudio realizado en escolares por el Ministerio de Salud Provincial junto con el municipio y el grupo de trabajo formado por organizaciones intermedias y con la colaboración del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación reveló que de los 200 escolares muestreados de 6 a 8 años 39 de ellos tenían niveles de plomo en sangre superiores a 10 lo que indica una plombemia elevada y que en 3 de ellos los valores duplicaban este nivel fueron datos que alertaron sobre la necesidad de tomar y mantener medidas higiénicas, ambientales y nutricionales para proteger la salud de los niños no hay ninguna intervención efectiva sin una activa participación comunitaria porque hoy se promueven las estrategias del autocuidado para la resolución de muchísimos problemas de salud hasta algo tan sencillo como es la hipertensión arterial si no hay una importante estrategia de promoción del autocuidado por parte de la persona ninguna estrategia de salud pública resulta ser efectiva y no se logra el autocuidado si no hay primero una creación de conciencia con respecto al problema entonces creo que la claridad con la que se presenta el problema la mayor cantidad de datos y de análisis estadísticos epidemiológicos que se puedan aportar a lo que tienen que contribuir es a un mayor conocimiento de la problemática por parte de la comunidad al trabajo con los líderes comunitarios naturales que cada población tiene y de ahí surgirán las mejores soluciones hoy tenemos 38 chicos con plombemias por encima de 10 y eso nos permite tomar un grupo que ya tenemos identificado de riesgo en los chicos más pequeños de esas familias entonces ya tenemos un paso grande dado y podemos estudiar a un grupo de chicos más pequeños como para cerrar el capítulo del primer screening de plombemias San Antonio se encuentra hoy finalmente en camino de recuperar su salud ambiental tras muchos años de padecer las consecuencias de una producción sin control de metales sumamente nocivos para la salud recién 14 años después del cierre de la empresa en el año 94 se conocieron las primeras evidencias de contaminación pero tuvieron que pasar 11 años más y varios intentos para que se hicieran los primeros análisis a los niños hay una lección entonces que hasta ahora podemos sacar solo cuando la comunidad se organizó exigió y gestionó con sus gobernantes una solución comenzaron a darse los primeros pasos para resolver un problema que era evidente para todos después de más de 30 años la evidencia científica es imprescindible pero sin la inclusión y la participación de la comunidad no hay resolución de los problemas claves como la salud y el ambiente que modifican sustancialmente nuestra calidad de vida o la en 30 años Vimos el documental para reflexionar y para empezar a luchar por nuestros derechos. La salud es uno de nuestros derechos, así que muchísimas gracias a Salvador por compartir con nosotros este material impresionante y gracias a la justicia que en esta se portó bien y en esta está defendiendo los intereses de los ciudadanos. Vamos a un corte y enseguida volvemos. ¡Gracias!